¡Canta y baila con Guarampo! ¡Canta y baila con Guarampo! El esfuerzo de todos y el compromiso de autoridades, docentes y padres de familia harán que la educación se manifieste con logros en lo regional y nacional. Esta gestión trabaja para darte las mejores oportunidades. Esta obra está al servicio de ustedes. Cuiden infraestructura para que sirva ahora y en el futuro, mencionó Alvarado Cornelio. Confiamos en que la comunidad, como los ciudadanos de aquí, cuiden este colegio. Cuiden el material educativo, porque va a servir para generación tras generación, de acuerdo al cuidado que le damos. Tienen implementos de música, tienen un implemento completo de bandas de música también. Este centro educativo tiene todo, nada le falta. Tiene a los mejores docentes que tienen la capacidad. ¡Campo San José está de aniversario! Y nuestro regalo es darte esta obra de calidad y que esté al servicio de tu comunidad. Gracias al profesor Juan Alvarado, que nos ha hecho un lindo colegio para nuestros hijos. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo. Juan Alvarado, Gobernador Regional.